Hola Hola Que no sea para mi 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 Hola que tal Le da mucho gusto Bienvenido al Spa Pequitas En que puedo atenderlo Y tiene cita Con quien disculpe No recuerdo Ok Dígame su nombre Ah si Tiene cita conmigo Déjame ver Que es lo que pidió A ver a ver Relajación Profunda con masajes Cabeza Cuello Y hombros Ok Ok No lo tome a mal Si por favor Pero Se ha bañado No quiero ser mal intencionada Pero Desde que lo vi Entrar por la puerta pues Trabaja No se En algún lugar donde Porque esta tan sucio Lo que pasa es que Pues esta muy cochino Y Si aplico crema Si mis manos Sobre usted Pues Se puede hacer como Careca O esas cosas Desagradables Miren O podemos hacer algo Por un recargo Excepcional Le podemos prestar Las duchas Se da un baño Se da un baño completo Y profundo Y pues Lo espero En la sala de masajes Le parece bien Ok Que bueno Que bueno Genial Viene del trabajo Si me imaginaba Obviamente Me imaginaba La próxima Si jamas Venga Si yo Bueno Igual tenemos Este servicio extra No Así que No hay problema No hay problema Olvídelo Entonces Pues Acompáñame Lo dejo En las duchas Y yo lo espero En la sala continua Que se masajes Ok Si Se llame Por favor Perfecto Definitivamente Pues Otra cosa Me voy a poner Desinfectante Ok Me lavadora No es súper bien Y todo Pero por protocolos Acá tengo Desinfectante Que vamos a usar Perfecto Pues Como le decía Otra cosa Si Si Hasta el cabello O sea Pues Cuando entró usted Por la puerta El cabello Se le veía todo Adquiroso Súper desagradable Súper desagradable En fin Usted tiene sus motivos En caso En caso No quiera tomar el servicio El cliente Pues Tenemos que aceptarlo ¿No? Pero Pero Pues Obviamente Usted sabe Es asqueroso Es Dino Del cliente También ¿No? Pero a veces Nos llegan Unos Que no piensan Definitivamente Bueno Dejen Déjenme decirle Que Pues Aquí Lo que vamos a hacer Es Usar una mezcla Entre manos Y herramientas De relajación Si Ah Normalmente Cuando aplicamos La crema Pues Tenemos una crema Común Para todos Que Es esta Quiero enseñársela Es esta de acá Ah Pero Justo ahora Tenemos Pues Un kit Un pack Como quieran llamarlo De crema Y Aroma Que te lo pones En el cuello Lo pones En tu espalda Y es como Aromaterapia pura Esto de acá Ah No tiene dinero Entiendo 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 Pero Estoy seguro Porque también Aceptamos tarjetas Mira que ahí Me dan comisión Por eso Casi todo El dinero Se lo llevan aquí Solamente Gano comisión De Estos Que se venden Apóyame Pues Gracias Estos Son los dos productos Que estamos ofreciendo Lo mejor De todo Es que usted Se lo va a llevar Después de aquí Completamente Sellado Para que luego No nos hagan problema Míralo bien Obsérvelo bien Sellado Completamente Bueno Permítame por favor Acercarme Un poco más A usted Si Se echó Desodorante No tiene Ok Bueno Con todo esto Espero que no apeste Bueno Me acerco un poquito Que ahora Lo que voy a hacer Es aplicar Primero Esta Lavanda Es como Si Relajamiento absoluto Hasta aquí Lo dice Aroma Lavanda Así como Ya se lo dije Hace unos instantes Le voy a colocar Todo como una Previa De paso Que no Huele raro Entonces Le voy a poner Un poco En el cuello Atrás de las orejas Por los hombros Va a hacer una explosión De olor Nuevamente No sé ya No sé ya Vamos a abrirlo Lo abrimos por acá Ok Ya está, y míralo de cerca Vamos a leer un poco lo que contiene Ah, mira, acá hay una pequeña explicación para usted Brinda sensación de relax y descanso a la mente en cualquier momento del día Eso nada más Pues yo todavía me he preparado para una explicación más amplia Pero veo que no es así Vamos a batirlo igual un poquito ¿Qué es la primera vez? Ah, ya ha venido ¿Y con quién se ha atendido antes? Ah, con ella ¿Y por qué no pido de nuevo con ella? Ah, ¿qué le dijeron? ¿Qué? ¿Ella le dijo que yo no trabajaba? Ok Ok, ok, bueno Digamos que sí, es una mentira Porque ahorita está en la zona de depilación O sea, sigue trabajando con citas Seguro vino igual de cochino Y que disculpe, pero igual asusta a cualquiera de ustedes Sí Y que es una mentira 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 Oh, que rico Huele buenazo Bueno, comenzamos Como les había explicado nuevamente Porque me parece que es un poquito lento Miren, présteme atención Procese, procese Le voy a colocar un poco en esta zona del cuello Esta zona del cuello Atrás de la oreja En toda esta zona, ¿sí? ¿Entendido? Pasé, entiendanles un poquito de frescor Vamos Un poquito más real No se te caña Que rico Pues ahora que lo huele un poquito más Le puedo decir un secreto No me voy a dejar mal Ah, exacto Como en Nueva Praia Y no sé, pero es súper económico Huele muy parecido también Y una pica de lavanda Súper conocido De Nueva Praia Por favor Yo iba por todas las casas de mis amigas Y todas las abuelitas tenían lo mismo Salían de la ducha y se lo ponían No sé en qué punto vio usted Ah, ah, ok Es menor que yo Ah, ok De golpe De golpe fue de golpe Entonces ahora su piel va a ir absorbiendo Esta fragancia El aroma va a llevarlo a un punto de relajación Que queremos Ahora vamos a abrir La crema Ok Ahora que ya tenemos los productos abiertos Voy a empezar con lo que es su cabeza Sí Voy a aplicarle más aroma a lavanda En toda esta zona En toda, toda, toda esta zona Para que vaya sintiendo como un cosquilleo Mientras yo le acaricio su cabeza Ok Voy a hacerlo Primero despacio Poca intensidad Y usted me va diciendo Si quiere más o menos Si le duele o no Depende del cliente La verdad Ok Ah, qué más le iba a decir Lo de la intensidad Por favor Recuerdenlo Porque va a ser lo mismo Cuando haga presión en el cuello Y Ah Ya está entendiendo Ok Entonces voy a empezar primero A colocarle más de esta lavanda Listo Voy a pasar mis manos Entre sus cabellos Vamos a hacer masajes Con una presión Muy suave Es suave por favor Más aquí Ok Suave Más suave Ok Mejor no lo toco entonces Ahí está bien Ok Por acá también Acá arriba Despacio Muy despacio Por esta zona también Despacio Comienza todo Suave Movimientos Movimientos gentiles Movimientos gentiles Movimientos gentiles Porque la idea es simplemente que se relaja ¿Me entienden? Movimientos gentiles Porque la idea es que solo se relaja ¿Usted sabía que también puede dejar propina, no? No lo sabía Pues ahora ya lo sabe Al final Voy a dejar una propina Obviamente Por todo lo que estoy haciendo Con mucha gente Secara Además Por lo que estoy haciendo Con vigor Esomper neighborhood Hoy Ahora voy a hacer un poco más intenso Tienes un poco más intenso Voy a comenzar a aplicarle ahora esto de acá Solo voy a pasar por la silla, por estas comisuras Acá, 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 así Ahora voy a pasar por la silla Ok, ahora voy a pasar a sus Más tiempo en la cabeza Lo siento, mira La próxima le recomiendo que con anticipación cuando pida la cita diga Quiero una hora, dos horas, tres horas Y así separamos Porque si no, no Tengo una cita después señores, con tiempos, todos con tiempos Ahora, si usted quiere que otra persona la entienda, pues pueda ver si hay alguien disponible Pero, así que sigamos Lo que voy a hacer primero es ponerme ¿Cómo se pone esto? Lo primero que voy a hacer es ponerme una buena cantidad de crema en las manos Que rico huele esto Eso le voy a esparcir en todo su cuello, en todos sus hombros Luego de eso voy a pasarle otra herramienta No, ya me manché, le voy a ponerme un mantillo Vamos a comenzar con su cuello Así 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 Ok Vamos a primero poner toda la crema Vamos a poner Vamos a poner primero toda la crema acá en esta parte del cuello Vamos a poner esto Vamos a conocer ¡Suscríbete! 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 Ahora quiero que se quede quieto Porque para ayudar a que absorba su piel Voy a ponerle esto acá Voy a hacer como movimientos circulares Así Va a sentir un alivio inmediato, ¿ok? Solo quiero que esté quieto ¡Suscríbete! 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 Y bueno, el tiempo se nos fue super rápido Ya terminamos Va a querer de todas maneras que me comunique con otra señorita Piénsalo bien, ¿estás seguro? Porque está insultando un poco mi trabajo Si usted quiere a otra persona Implica que no se asoció con lo que yo le hice ¿Estás seguro? Ok Vamos a ver Qué pena No hay nadie, absolutamente nadie Pues para otro día será Bye